Muy buenas chavales, que tal hasta hoy, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal No me he pedido Warfare 2, mira, toma, Warfare 2 y de hecho empieza el Gameplay Bueno, yo, ahora, vamos por partes Pero el Gameplay empieza sacándose aquí una Guafi de uno de mi equipo que por poquito no le corto En fin, esto fue el otro día que estuvimos jugando, estuvimos jugando con Days y con OptiJowel La verdad es que, buena gente, ahí donde, donde, donde la haya Y estuvimos jugando unas partidas en Call of Duty Warfare 2, ya sabéis que, bueno, Jewel y Days, pues son americanos Y yo estaba jugando con ellos, entonces, pues, las lobbies eran americanas ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo teniendo 200 megas de bajada, 200 megas de subida de internet Yo iba a dos palos en la partida, quiere decir que, o sea, me puse ya el barred porque ya con la intervención Desistí porque no me entraban ni los tiros y digo, bueno, al menos me cojo el barred que si fallo un tiro Pues tengo aquí el cargador y puedo hacer metralletas unas malas, ¿no? Por una parte Eh, la verdad es que son diferentes las lobbies americanas, las lobbies, las lobbies de aquí de Europa, ¿no? No sé, digamos que no, no nos encontramos tantos pepos aquí en América He intentado jugar Warfare 2 ahora y, vamos, es que solo escucha Flunk, 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 hay pepos, por supuesto que hay pepos Pero no son tantos como cuando juega en... no sé, cuando yo juego normal, ¿no? En lobby europea, ¿no? Eso por una parte me llamó la atención que, no sé, la gente aquí en América, aquí no, allí, en América, como que las lobbies no son tan cerdas, ¿no? Al menos fue lo que a mí me pareció Y de verdad que yo he intentado, yo he intentado, eh... Jugar a otros Call of Duty antiguos, traeros, fíjate aquí como no le entra la bala, empiezo a hacerle metralleta con el barra hasta que directamente dicen ¡Ay! Que ha entrado Yo he intentado, he intentado jugar a otros Call of Duty y traeros, pues... Pues Call of Duty antiguo al canal, que no está siempre tanto Black Ops 2 Lo intenté con Warfare 3, eh... Lo he intentado con Black Ops 1, este vídeo de Warfare 2 que lo estáis viendo Que, por cierto, en los próximos días vais a tener Trickshot Race con Raven en Warfare 2, ya lo tenemos grabado También lo he intentado en... Que Call of Duty 4 sí se juega bien, pero es que Call of Duty 4 a mí no es un juego que tampoco me divierta que flipas ¡Madre mía! Como me escucho esto, Felipe o Bri o Froze me van a matar, ¿no? Call of Duty 4 es un buen juego, pero, no sé, me divierte más el Black Ops 2, simple Entonces no voy a jugar a un Call of Duty que no me divierta jugarlo Es decir, esta partida que estáis viendo, por cierto, en privado, un Free For All que... A mí Free For All en Roost me encanta, pero es que... Que quiero, fíjate, como no me entran las balas ni de coña, ¿no? Si es verdad que Black Ops 2 me gusta mucho y por eso más o menos el canal lo tengo basado en Call of Duty Black Ops 2 Aunque luego aparte pues es lo que me da la gana Advanced Warfare me parece mal juego No me parece mal juego, sino que, no sé, para la modalidad de juego que yo utilizo no está demasiado bien Y Warfare 2, pues asqueroso, los lanzapepos, etcétera, etcétera Warfare 3, más de lo mismo Y jugar a Call of Duty antiguos simplemente porque yo tenga la, entre comillas, obligación de tener que subir los Call of Duty antiguos al canal No lo voy a hacer si no me gusta, es así de sencillo Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás contando esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? A lo siguiente ¿Qué pasaría si Call of Duty Black Ops 3 fuese un Call of Duty que a mí no me gustase? ¿Volvería a subir Black Ops 2? ¿Volvería a subir Mother Warfare 3? ¿Volvería a subir Mother Warfare 2? Por cierto, casi me saco yo una cuafís cortada Si Black Ops 3 a mí no me gusta, el canal, no sé, seguiría subiendo vídeos, pero no sé qué contenido empezaría a subir Si Black Ops 3 no me gusta, Call of Duty dejará de subirse en mi canal O sea, lo dejaré aparcado, lo he estado, lo he estado, no sé, pensando y dándome cuenta como Al principio cuando empezamos en esto de YouTube prácticamente todos los canales eran de Call of Duty Y os puedo poner infinitos millones de ejemplos de gente que ha dejado de subir Call of Duty Y su canal ha pegado el cebollazo para arriba, ¿no? Ha pegado la explosión Yo no estoy buscando eso, yo no estoy buscando tener 500.000 suscriptores subiendo algo que a mí no me gusta O sea, yo quiero tener algún juego, algo que a mí me guste jugarlo y que a vosotros os guste verlo Os puedo decir el caso de Folagor, que seguía con Call of Duty y empezó a subir Pokémon y pegó el cebollazo Os puedo decir el caso de Zelen, el caso de Virus, que era el que últimamente así estoy siguiendo un poquillo más El caso de Pollo, un montón de gente, ¿no? No estoy quejándome con esto, con mi canal, yo estoy súper contento con toda la gente que tengo Y tengo mucha confianza puesta en que Call of Duty Black Ops 3 no sea un buen juego No, no, porque Advance Warfare es un buen juego, pero a mí no me engancha Yo quiero que Black Ops 3 sea un juego bueno y que a mí me enganche No sé si encontráis la diferencia ¿Qué pasará si Black Ops 3 es un juego que no me gusta? Pues lo he dicho, dejaré de subir Call of Duty al canal No sé si empezaré a subir, yo qué sé, vídeos de maquillaje, por ejemplo Yo qué sé, por deciros cualquier gilipolle No sé, algo seguiría subiendo, o eso que no, depende también de muchísimas cosas Porque el otro día vi por los comentarios que alguien decía que yo vivía de YouTube, ¿no? Puedo decir que el último mes con MaxTrimas he recibido, pues, 120 euros O sea que con eso os lo digo, os lo digo todo, ¿no? Yo, YouTube para mí sigue siendo un hobby, no sigue siendo... Yo es que vamos, yo es que no vivo de YouTube y todavía no me he planteado en ningún momento Pues vivir de esto, ¿no? Así que es verdad que le dedico mucha hora, pero no sé Si me saliese otra cosa y a mí si ahora me saliese trabajo Yo, YouTube para mí sería una segunda opción No sé si me explico En fin, como tengo aquí bastante partida de lo que estuve grabando de Warford 2 Quería comentar esto, que llevo bastante tiempo queriendo comentar Estoy contento con mi canal, estoy muy contento Estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores Tengo ya el especial pensado Tengo ya el especial pensado, no voy a mentir Lo tengo pensado desde los 80.000 Y no sé, prontito lo grabaremos Y voy a hacer un especial 88.888 Que lo tengo que grabar Pues hoy no lo voy a grabar porque no me apetece Pero lo grabaré en los próximos días y lo subiré próximamente Y simplemente eso, yo espero no haber ofendido a nadie Simplemente pues... Tantos años Call of Duty, tantos años los mismos juegos Intentar lo mismo, pues al final acaba cansando En Call of Duty Black Ops 2 yo he quemado lo que no está escrito O sea, tengo muchísimas horas jugadas Y al fin y al cabo, tantos Black Ops 2 acaban cansando Y no digo que no me guste el Black Ops 2 A mí Black Ops 2 me ha sido parecido un juego genial A mí me gusta muchísimo jugarlo Pero si en noviembre el Black Ops 3 no es lo que yo esperaba Call of Duty en mi canal morirá Voy a empezar a subir Minecraft, FIFA y no sé qué No sé qué subirías Últimamente estáis viendo vídeos diferentes Como de Lagario, del Counter Strike No sé, juegos que a mí me divierten jugarlos Y eso es lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero que... Vosotros diviertáis así como me divierto yo Viendo lo que yo juego, ¿no? Tampoco es jugar... Si tengo el canal basado en Call of Duty tengo que jugar Call of Duty por obligación Yo creo que lo había entendido Esto ha sido todo por este vídeo Espero que os haya gustado mucho Espero que... Bueno, no sé si habréis llegado hasta el final muchos Pero simplemente pues bueno Me gustaría asincerarme un poquito con vosotros Y ya está, gente Porque nos veremos en los próximos días Tenemos Trickshot Rage preparado Tenemos un montón de vídeos que van a ir surgiendo poco a poco Ya los veréis Así que nada, gente Estad atentos al canal como siempre Y nos veremos en un siguiente vídeo Un saludo a todos y hasta la próxima Un saludo a todos y hasta la próxima